cuántas horas duermes al día duermes más de seis horas así no vas a progresar en tu vida tienes que dormir menos y esforzarte más muy buenas bienvenidos una vez más al canal de siendo libre esta semana estamos hablando en nuestras redes acerca de los ciclos del sueño algo que en realidad a los seres humanos todavía en mi opinión nos tomamos muy a la ligera pero que juega un papel importantísimo en nuestra vida muchísimas personas piensan que dormir menos de seis o siete horas está bien está correcto sin embargo autores como Matthew Walker y la ciencia en sí misma está demostrando que dormir menos de ocho horas realmente puede afectarnos a la salud así que quédate en este vídeo porque no sólo vamos a hablar de nueve buenos hábitos para dormir bien sino que además vamos a hablar de el ciclo del sueño y las cosas muy interesantes que ocurren en él vamos allá quizás no lo sepas pero antiguamente a pesar de lo que puedas pensar había tan sólo un 10% de la población que dormían menos de siete ocho horas sin embargo recientes estudios demuestran que más del 50% de la población duerme menos de seis horas diarias de media así que la gran pregunta que debemos hacernos es porque todavía en la sociedad pensamos que dormir más de siete ocho horas es de holgazanes entonces qué ocurre si dormimos menos de siete horas de media pues hay estudios científicos que demuestran que nuestra productividad se deteriora nuestra capacidad de recordar es decir nuestra memoria baja drásticamente prácticamente se anula nuestra capacidad de imaginación y de creatividad así que los resultados son drásticos de hecho la frase está duerme menos y trabaja más y tira bien es falsa al final de este vídeo vamos a hablar de nueve hábitos que si los implementas tu manera de dormir va a cambiar drásticamente pero antes de esto sabías que realmente la sociedad sufre mucho más por accidentes por falta de sueño que por cualquier tipo de droga incluida el alcohol es brutal porque en realidad la falta de sueño no sólo afecta a nuestros procesos cognitivos sino que afecta drásticamente a nuestra salud de hecho hay estudios científicos que demuestran que la falta de sueño puede provocar Alzheimer y cáncer a largo plazo esto es algo brutal que nos echamos las manos a la cabeza porque en realidad nosotros no priorizamos nuestras horas de sueño y quizás la pregunta es sabes por qué las personas realmente dormimos esto quizás la respuesta que todo mundo haría sería como algo muy evidente bueno pues a lo largo del día nos vamos cansando y cuando llega la noche pum nos dormimos o nos caemos redondos nos caemos caos sin embargo se ha estudiado que todos tenemos como ya sabrás una serie de ritmos circadianos y estos ritmos hacen que por las noches nuestro cerebro por sí solo produzca melatonina además dentro del sueño se conocen muy muy bien diferenciadas cinco fases o cinco etapas esto lo explico en profundidad en mis formaciones de hipnosis que si te interesa te dejo en la descripción todos los enlaces dentro de estos ciclos del sueño o estas fases del sueño se van intercalando estas distintas fases en ciclos de 90 minutos pudiéndose repetir varias veces cada fase la primera fase bueno es algo que todos conocemos que lo llaman la fase del adormecimiento porque hay una oscilación entre dos estados la vigilia y esta sensación de que el cuerpo se va durmiendo nos va de pronto caeremos en el sueño esto más o menos suele durar entre 10 y 15 minutos pero claro dependiendo un poquito de nuestro estado mental si tenemos mucho ruido pues evidentemente nos costará más o dependiendo también del cansancio que cada persona tenga pues puede ser más rápido o más lento conozco muchas personas que simplemente ponen la oreja en la almohada y pum se ponen ya a roncar pero lo normal es que dure más o menos estos 10-15 minutos la fase 2 es el sueño ligero esto ocupa aproximadamente un 50% de todo nuestro sueño bueno pues esta es la etapa en la que el cuerpo ya va desconectando lentamente de aquello que tenemos pues en nuestro entorno y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se van ralentizando en esta fase lo que ocurre es que se alternan ciclos de muchísima intensidad cerebral con ciclos de baja intensidad cerebral y esto es precisamente lo que hace que sea muy difícil despertarnos durante esta fase del sueño pero seguramente te ha pasado lo típico de que parece que a veces estás soñando y te caes por un precipicio o te caes de un lugar muy alto cuando ocurre esto muchas veces nos despertamos así como un súbito y esto es lo que ocurre en la fase 2 durante esta fase en nuestras formaciones de hipnosis decimos que estamos entre ciclos de ondas alfa y ciclos de ondas beta tienes que saber que durante las fases 3 y 4 de los ciclos del sueño es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de profunda relajación y es cuando en realidad se dan los picos de segregación de la hormona de crecimiento y esto es vital para las personas que somos deportistas en la fase 3 nos adentramos en las ondas z estado en el cual todos los yoguis y meditadores buscan alcanzar para encontrar los estados profundos del ser la fase 4 la llaman la fase delta o la fase de estado de sueño profundo esta fase es aproximadamente un 20% de todo nuestro ciclo del sueño y va a determinar la calidad de nuestro sueño esta fase es de vital importancia en esta etapa tengo que chivarte que no sólo ocurren cosas a nivel físico y de esto no habla mucha gente pero en esta fase los cuerpos energéticos pueden separarse y realizar lo que comúnmente se ha denominado viaje astral o estados alterados de conciencia es una etapa donde entramos en distintos planos de vibración y nuestro ritmo respiratorio es muy pero que muy bajo así como nuestra presión arterial que suele descender entre un 10% y un 30 estas fases los hipnólogos las conocemos muy bien porque al final cuando hay una persona ser hipnotizada lo que buscamos es que justamente alcance una oscilación entre ondas zeta y ondas por supuesto siempre sin que la persona se quede dormida pero lo que vamos buscando es que el inconsciente esté totalmente abierto para escuchar y ahí es donde metemos las órdenes hipnóticas y por último la tan conocida fase rem rapid eye movement seguramente ya has escuchado hablar de esta fase es una fase que ocupa casi un 25% de todo nuestro ciclo del sueño se denomina así porque ocurre un ciclo de movimientos muy rápidos de los ojos bajo los párpados y esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos en realidad durante la fase del sueño rem la actividad cerebral es altísima pero nuestros músculos se encuentran bloqueados es en la fase en la que soñamos y captamos información del exterior y de hecho podemos entrar varias veces en este ciclo durante toda la noche a mí mi padre siempre decía vete a dormir que mañana verás las cosas de otra manera estoy seguro que muchas veces has acabado saturado del día por las cosas que te han pasado o simplemente por el cansancio que tenías y ya no podías ni siquiera a lo mejor leer una página más esto es totalmente así porque lo que ocurre durante todas las fases del sueño es que nuestro cerebro reconfigura todas las conexiones neuronales que hay en nuestro interior y esto hace que toda la información que vamos recibiendo en el día a día se ordene nuevamente para estar totalmente funcionales al final lo que hace nuestro cerebro es liberar todo el hipocampo de toda la información que se ha ido almacenando ahí pero yendo a lo práctico cómo podemos dormir mejor durante todos estos años trabajando como hipnólogo me he dado cuenta de que hay nueve hábitos fundamentales como te decía antes que aplicándolos puede cambiar profundamente nuestra forma de dormir vamos a verlos 1 el ambiente el ambiente es fundamental y aquí entran dos cosas una es la luz y otra es la temperatura es muy importante irnos a dormir a oscuras aunque hay muchas personas que a lo mejor pueden tener miedo a la oscuridad o son de estas personas que les gusta dormir con todo de par en par en realidad lo que se suele recomendar siempre es dormir con una habitación lo más oscura posible y por supuesto una de las cosas más importantes es dormir con una temperatura más bien fría o más bien fresquita en verano normalmente cuando tenemos mucho calor nos cuesta conciliar el sueño y es que nuestro cuerpo tiende a descender la temperatura ya de por sí cuando nos relajamos entonces si puedes intentar refrescar la habitación antes de irte a dormir el segundo término o el segundo hábito es la tecnología hoy estamos muy acostumbrados a estar con el móvil hasta últimas horas antes de irnos a dormir o con la televisión o con el ordenador y hay esta luz azul que llaman que es muy perjudicial para nuestra salud y por supuesto para los ciclos del sueño hay una serie de gafas que repelen esta luz azul y bueno puedes comprarlas pero mi recomendación es que al menos una hora hora y media antes no estés con un teléfono o con una pantalla cerca de la vista acostumbra a tu cuerpo a un horario el cuerpo tiene memoria tiene una costumbre y sobre todo tiene un ritmo acostúmbrale y salvo excepciones tiene una rutina de irte a dormir más o menos a la misma hora por supuesto entiendo que los fines de semana pues pueda cambiar este ciclo del sueño a veces pues oye salimos con los amigos o vemos algo que nos gusta en la televisión y nos quedamos pues a horas un poquito más tardías pero en la medida de lo posible intenta que si tienes viernes sábado y domingo utilices uno o dos días como mucho para saltarte este horario porque si no créeme que te va a afectar a tu ciclo del sueño estos ritmos de hecho son distintos para cada persona sin embargo suelen estar influenciados por dos cosas la biología y la costumbre el tercer aspecto que para mí es más importante es que encuentres tu propio ciclo circadiano el cuarto hábito que deberías para mí implementar sí o sí es algo que yo llevo haciendo muchísimos años y me ha ayudado muchísimo y es meditar 15 20 minutos antes de irte a dormir esto está súper comprobado y es que cuando meditamos entramos en lo que denominamos descanso consciente hay un estudio científico que demuestra que cuando estamos en silencio mental descansamos mucho más en estos procesos meditativos que cuando estamos en estas primeras fases del sueño porque como hemos hablado antes durante estas primeras fases del sueño todavía toda nuestra información se está liberando se está reordenando y ocurren muchos procesos cognitivos que desgastan energía sin embargo cuando nos centramos por ejemplo en la respiración y la seguimos cuando simplemente mediante nuestra conciencia testigo observamos nuestros pensamientos de manera disociada hay realmente un descanso quinto ten cuidado con las siestas sé que a los españoles nos encanta la siesta después de comer pero no está recomendado dormir más de unos 40 45 minutos a partir de ahí normalmente las personas después nos cuesta irnos a la cama 6 el deporte deporte es buenísimo nos ayuda a sentir nuestro cuerpo cansado y a conciliar mejor el sueño pero también está comprobado que dependiendo de la hora que hagamos el deporte nos puede afectar al ciclo del sueño si lo hacemos por la mañana está correcto si lo hacemos al mediodía está correcto si lo hacemos por la tarde no puede ser muy 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 cercano a las horas del sueño hay muchas personas que les encanta salir a correr por la noche rollo a las 8 a las 9 de la noche o incluso posterior esto normalmente lo que suele ocurrir es que activa mucho todo nuestro movimiento interno y después nos va a costear irnos a la cama 7 y esto pues a muchos de vosotros os va a remover un montón pero es lo que hay el alcohol y el café prohibidos al final el café y el alcohol son estimulantes y sobre todo por las noches pues no nos va a ayudar nada realmente a conciliar el sueño 8 es las cenas las cenas no deben ser copiosas deben ser más bien ligeras yo muchos años pues cenaba muchísimo cenaba muchísimo y ponía muy muy gordo como suelo decir pero lo que ocurría es que después no había quien durmiese porque además no sólo es que me costara dormirme sino que el sueño no era nada profundo porque la digestión tiene sus tiempos también y por tanto no se recomienda para nada pues cenar cosas muy copiosas además hay muchas personas que utilizan la química las pastillas esto es otra cosa que bueno si puntualmente lo necesitas pues está bien pero el problema es el de siempre que al final acostumbramos a nuestro cuerpo a una química específica y va a tener dos desventajas la primera es que estás acostumbrándole a eso y cuando se lo quites lo va a necesitar y te lo va a pedir y lo segundo es que dado que esa pastilla te estaba provocando el sueño vas a acostumbrar a tu cuerpo que sin la pastilla ya no vas a conciliar el sueño de manera eficaz por tanto prueba primero distintos tratamientos a nivel alternativo o productos naturales a ver si con esto puedes conciliar mejor el sueño y por último y no menos importante y de hecho para mí muy muy pero que muy importante a mí me ha salvado literalmente la vida en momentos de mucho estrés en el trabajo etcétera es si tienes esta típica noche donde te quedas dando vueltas te desvelas y piensas no te quedes en la cama esto lo dice muchísima gente experta en los ciclos del sueño y lo que tienes que hacer es te levantas de la cama te refrescas bebes un poquito de agua no mucha bebes un poquito y después no te tumbes siéntate y medita cuando meditamos una vez más entramos en este reposo consciente silenciamos la mente y eso va a hacer que poco a poco vayas cayendo más y más profundo y de hecho lo que va a ocurrir es que las horas que te queden de sueño sean súper súper profundas y también te indico que durante estas horas solemos tener unos sueños preciosos porque cuanto menos ruido mental tengamos más bonito pueden ser estas experiencias en el ensueño hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado seguimos trayendo mucho contenido acerca del desarrollo personal por supuesto como siempre te invito a que te suscribas si eres nuevo por aquí y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo